Llega Aguirre tan feliz como siempre y dice Ah, sí, contra ustedes empatamos el otro día A esta chica que lleva la camiseta del Barça Y ahora va a tener una de esas conversaciones serias Ay, qué bien, a gusto ¿Qué? Está humedecito esto Sí Hace calorcito, pero acá en la sombra está bien, así da gusto Aquí está bien, pero ahí ya no Ahí no se puede jugar Es muy seco, es muy seco, ¿eh? ¿Eh? Muy seco, el calor muy seco ¿No nota el calor o qué? No, pero lo que te digo es que el calor es seco, no hay una edad Ah, te entendí la... No, han de regarlo ahí